Bueno, han visto lo que ha ocurrido con los ERE, ¿verdad? Hay una sentencia, hay una sentencia que además se confirma por parte del Tribunal Supremo y llega el Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez, y he dicho de Pedro Sánchez, algunos dicen que es de Candio con de Bumpido, pero va a resultar que cuando eres la reencarnación, pues yo prefiero citar a la persona realmente, la que manda de verdad, en ese organismo. Bien, pues va al Tribunal Constitucional y se carga las sentencias. ¿Qué está pasando o qué quieren hacer con el caso Begoña Gómez? Lo mismo. Se lo vamos a explicar. Primero vamos con las declaraciones, ¿vale? Atención. Primero, el abogado, el equipo jurídico de Begoña Gómez. Fíjense en las palabras que utiliza. Poco menos que que se está vulnerando el derecho a la defensa. Escúchenle. Requiere el cumplimiento de una serie de obligaciones por los órganos judiciales y la protección de los derechos de los investigados. Lo cual, en este caso, dudamos de que se haya producido con esa información sorpresiva poco antes de iniciarse la declaración. Bien, ahora vamos con una declaración que fue justito un día antes. Bien, Fernando Grande Marlaska es magistrado, sabe de lo que está hablando. Sabe de lo que está hablando para el mal, ¿vale? Y dejó bien abierto el manual de instrucciones. Escúchenle. Yo creo que ahí se está causando una concreta indefensión donde la señora Gómez no sabe ni lo que se le imputa ni lo que se le deja de imputar. Bien, indefensión. Quédense con esa palabra que en breve les damos la solución a este acertijo que es breve, es pequeñito, es fácil de entender. De hecho, lo han entendido hasta los socialistas. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Utilizarlo para frustrar el caso de Begoña Gómez. ¿Por qué ven que su defensa puede ser buena? ¿Por qué ven que puede no ser condenada? No, porque lo ven bastante mal. Bien, vamos con la explicación. Dice Fernando Grande Marlaska, y lo remata además, este señor, Antonio Camacho. Dicen que no sabían de qué se les había acusado. Miren, vamos a ver. Primero se plantea una denuncia y en base a esa denuncia se le hace la citación. La citación es por la denuncia. ¿Conocían la denuncia? Sí. Fin de la historia. ¿Vale? Después se presenta una querella. Bien, y dice, ¿no conocemos la querella? La podría haber usted pedido, ¿verdad? Claro que hubo un fallo en el juzgado, como lo hay, pues debe ser aproximadamente en uno de cada tres. ¿Vale? Porque están totalmente saturados. No te llegó, pero ¿sabías que existía? Le podías haber pedido a tu procurador o a tu procuradora, ¿verdad? Que lo hubieran reclamado. ¿Por qué no lo pediste? Ah, porque pretendías utilizar el truco del almendruco. ¿Vale? ¿Conocían la acusación? Respuesta rotunda. Sí. Sí. La conocían porque estaba publicada la querella y la denuncia. Se le citó en base a la denuncia por todas partes. Y se lo resumo muy fácil, porque es muy fácil, es muy sencillo ver la gravedad de los hechos. Bien, delitos. Atención de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. ¿Y por qué? Caso Globalia. Aparece Begoña Gómez. Begoña Gómez en medio del rescate de Globalia con Javier Hidalgo y Víctor Daldama. Víctor Daldama, por si no se acuerdan, es el principal comisionista de la trama Coldo-PSOE. Está en todos los mejunjes donde ninguna persona medianamente normal y buena querría estar. Él está en todos. Bien. Dos. Caso Barrabes. Se disparan los contratos públicos por, agárrense al sillón, 141 veces. Cojan la cifra, lo multiplican por 141 veces y le sale la cifra de contratos que consiguió. Y Novanex, una de las principales empresas de Carlos Barrabes, ¿saben justo cuándo? Del 20 al 21. ¿Saben lo que ocurrió al 20? Las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Bien. Caso Guacalúa, creado por Globalia. Es una sociedad y la crean Globalia y la Organización Mundial de Turismo. ¿Qué hizo Guacalúa? Patrocinar Africa Center. ¿Quién lo dirigía? Begoña Gómez. Bien, por cierto, la OMT que hizo, la OMT venía de recibir el regalo por parte del marido de Begoña Gómez, lo llaman Pedro Sánchez, de una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid. Repito, gratis por 75 años. ¿Les parece mucho? Sí, es una auténtica barbaridad, más de 9.000 metros cuadrados. Pues iba con un regalo añadido, era como el crimen de sorpresa. 24,4 millones en reformas para que le quedase el edificio, oye, absolutamente bonito, precioso y supermono. No vaya a ser que tuviesen alguna falta de algo. Bien, atención, caso software, software de la Complutense. ¿Lo hicieron gratis Google, Telefónica e Indra? ¿A ustedes les ha hecho gratis alguna de estas empresas algo en su vida? A mí no, a ustedes me imagino que tampoco. Bien, ¿y qué ocurrió? Que le parecía poco dinero y se convocó a un concurso público. ¿Saben quién firmó las prescripciones y las exigencias para el concurso público? Begoña Gómez. De tanto defender lo público se ha debido creer que ella es lo público. Bien, ella firmó y diseñó el concurso público, con dos narices. ¿Y quién se lo quedó? Ella en su sociedad, 100% suyo. Bien, seguimos para Bingo, cátedra en la Complutense diseñada desde la Moncloa. Llamó al rector, dijo, vente para acá que te voy a decir lo que me tienes que hacer. Es la única cátedra que existe de estas características, pero dicen que no es tráfico de influencias. Lo dice la izquierda. Vale, ¿qué hizo además desde esa cátedra? La utilizó como asesoría de empresas privadas. Asesoría privada para empresas privadas. Digo yo, ¿no? ¿Qué cobraría? ¿O qué lo hacía? ¿Por amor al arte? ¿Es un nuevo objetivo de desarrollo sostenible? ¿Debe ser la consultoría respetuosa con el planeta? ¿Y en qué asesoraba? En el cobro de subvenciones que repartía su marido, el gobierno de su marido. Toma ya. Y lo último, Africa Center y relaciones con Marruecos. ¿Han visto lo que ha pasado con Marruecos, verdad? Pues en medio está que Begoña Gómez empezó a hacer determinadas relaciones desde el Africa Center con AP de Maroc. ¿Quién había en AP de Maroc? Los 20.000 ejecutivos top de Marruecos, del rey, y cambió nuestra política exterior. Bien, todo esto, por cierto, evidentemente la entrada en el Africa Center vía enchufe, dos meses después de que llegase a presidente del gobierno su marido. Todo esto dicen que lo desconocen y lo sabe todo el mundo. Digo todo el mundo porque ha salido en los periódicos de todo el mundo, no solamente de España. Bien, vamos a la historia y vamos a qué es lo que está ocurriendo porque evidentemente van a intentar convertir en un ere frustrado el caso Begoña Gómez. Bien, ¿se acuerdan de la palabra que les había dicho que recordaran? El tema de indefensión. Nos vamos a la Constitución, grande Marlaska, repítelo, indefensión, artículo 24, leanlo. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Anda, la frase que pronuncia justo el abogado, Antonio Camacho, y seguimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Anda, justo la palabra que ha pronunciado Marlaska. ¿Saben por qué? Porque como esto es Constitución Española, si consiguen demostrar que esto es así, que evidentemente no lo es, pero lo van a argumentar por todas partes, un señor cándido, conde Pompido, puede reclamarlo en el momento en el que le presenten un recurso, recurso de amparo. ¿Por qué? Por desprotección del artículo 24 de garantías judiciales. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se llevan el caso al TC para hacerse un ere. Y aquí pasa y después gloria. Se acabó el caso Begoña Gómez. Esta es la estrategia en que estamos los demás, en demostrar evidentemente que los hechos que están puestos encima de la mesa, y que los tiene todos ya el juez además, son de una gravedad tan brutal y de una evidencia tan obscena de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, que evidentemente el caso tiene que continuar. Pero quédense con la copla. El plan no es solamente quedarse en una anulación de sentencia del Tribunal Supremo en el caso ERE. El plan es hacer lo mismo y convertirlo en la llave maestra para que haya impunidad para una casta. ¿Saben qué casta? La de los Sánchez. La de los Sánchez.